A la novia de mi hermano yo se lo estaba diciendo Que cuidara a Carlos Pilla porque lo estaba perdiendo En San Marco el Boca Chico se come todo y se entero Con un pedazo de ayuca y una tacita de suelo En San Marco el Boca Chico se come todo y se entero Cuando salen a la calle es como un gallo de pelea Carnaval de Barranquilla, ay, 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 mamita mía Donde se baila y se goza con ron de noche y de día Hoy, ¿cuál está la maicera que tira el maestro Daniel? ¡Listo! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Vamos! Bueno, agárrense que lo que viene es música colombiana A la gente paranoia, yo le canto con amor Con mi hermano Carlos Piña, le doy yo mi corazón Yo me llamo Juancho Piña, y soy danzante sabanero Y en esta canción les digo, que todo esto yo lo quiero Seguro mi gente Y estos son los dos grandes homenajeados de la segunda porro fiesta La banda departamental y fiesta estéreo de Baranoa Con el apoyo de la gobernación del departamento del Atlántico Y el fondo mixto para la cultura Entregaron los pergaminos y las estatuillas Cacique Mocana, a Juan y Carlos Piña Los hermanos Piña, dos grandes de la música colombiana A mi gente en Baranoa, yo les doy mi corazón Con mi cara a Carlos Piña, les entrego el corazón Música con mi cara a Carlos Piña, y soy danzante sabanero Y en esta canción les digo, que todo esto yo lo quiero ¡Suscríbete! ¡A ver, mi gente, la palma! ¡A la palma! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Y que viva para él! ¡Yo me llamo Huancho Piña y soy del centro sabanero! Y en esta canción le digo que todito yo lo quiero. ¡Oh! ¡A ver! ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Que viva Baraná! ¡Gracias mi gente! ¡Gracias!